Estamos aquí para informarles que, pese a las traiciones de Alito, sus jugarretas sucias y sus actos de corrupción, hemos decidido hacer una alianza con él. Así es, los dirigentes del PAN y el PRD han decidido hacerse de la vista gorda y hacer junto con el PRI una alianza para el 2023 y el 2024. ¡Vapor México! Así es, vapor. Los tres partidos vamos a ir juntos, pero para la presidencia de la República y la jefatura de la Ciudad de México, será el PAN el que decida el proceso de elección. Así es, y por eso los tres partidos son igual de importantes, pero por lo pronto los candidatos para el Estado de México y Coahuila son PRIistas. Y es por eso que hemos hecho una alianza, los tres partidos más importantes de México. El PRI, el PAN y el otro. Oiganme, oiganme. ¿Qué fue todo eso? Ay, ¿a qué hora llegaste? ¿Qué tienes? ¿Qué no te gustó? Eso buenísimo. ¡Zambuesa! Soy Zambrano. Y lo que habíamos quedado es que la selección de las candidaturas para el 2024 iba a quedar en manos de la sociedad civil. ¿Y qué quieres decir con eso? Que si no hacen caso, no hay coalición. ¡No me gustan tus amenazas, Zabaleta! ¡Zambrano! ¡Por eso! Mira, el PRD no está para aspirar a la presidencia, ni a ninguna gobernatura. Muy buenas tardes amigos, quiero sintonizar en el canal Informa24 de su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 8 de abril del 2023. Parodia pone Furiosos a Alito Moreno, Marco Cortés y pues el mismo Chucho Zambrano que pues como ven, no somos los únicos que vemos que el PRD pues es la mascota de esta coalición, va por México. Y sin embargo, pues se quejaron de esta parodia que de hecho pues sale en la televisión, creo que es de TeleRisa. No les gustó que se burlaran de ellos en TV Nacional. Pero la verdad es una viva imagen de lo que es el PRIAM. Así igualitos y dicen ellos que van a igualición y que van a ganar. Pero pues al PRD lo traen como su mascota. Ni para aquí ni para allá los quieren. Vamos a verlo otra vez porque está muy bueno esta parodia. Estamos aquí para informarles que pese a las traiciones de Alito, sus jugarretas sucias y sus actos de corrupción, hemos decidido hacer una alianza con él. Así es, los dirigentes del PAN y el PRD han decidido hacerse de la vista gorda y hacer junto con el PRI una alianza para el 2023 y el 2024. ¡Va por México! Así es, ¡va por! Los tres partidos vamos a ir juntos. Pero para la presidencia de la República y la jefatura de la Ciudad de México, será el PAN el que decida el proceso de elección. Así es, y por eso los tres partidos son igual de importantes. Pero por lo pronto los candidatos para el Estado de México y Coahuila son PRIistas. Y es por eso que hemos hecho una alianza, los tres partidos más importantes de México. El PRI, el PAN y el otro. ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¿Qué fue todo eso? ¡Ay! ¿A qué nos llegaste? ¿Qué tienes? ¿Qué no te gustó? ¡Pueso buenísimo! ¡Zambuesa! Soy Zambrano. Y lo que habíamos quedado es que la selección de las candidaturas para el 2024 iba a quedar en manos de la sociedad civil. ¿Y qué quieres decir con eso? Que si no hacen caso, no hay coalición. ¡No me gustan tus amenazas, Zabaleta! ¡Zambrano! ¡Por eso! Mira, el PRD no está para aspirar a la presidencia, ni a ninguna gobernatura. No me gustan tus amenazas, Zabaleta. ¡Zambrano, díselo! La verdad que está muy buena, muy buena esa parodia. De hecho, me gustó mucho. Y, pues, igualito, o sea, igualito al PRIAN de ahorita. Y es que estos parásitos corruptos y vividores del PRIAN se van a ir al basurero de la historia, por más que hagan alianzas. Porque ellos dicen que con la alianza van a ganar. Van a ganar, pero una megatunda por parte del pueblo mexicano, que, pues, los va a mandar al basurero de la historia. Y, lógicamente, esto que se ve en esta parodia, pues, es muy cierto. Y Alito, a pesar de que ha sido un traidor, de que les mintió, aún así lo volvieron a aceptar nuevamente en la alianza del PRI, el PAN y el PRD. Pero resulta que el PRD, que había estado como perrito fiel, al final lo hacen a un lado. Y, a pesar de que Alito los traicionó, lo vuelven a subir al estrado. Y, no sé si se acuerdan, pero hay uno de los audios que filtró la misma gobernadora, Laida Sanzores, donde Alito decía que no le importaba que metieran al PAN y al PRD al bote, mientras a ellos no los tocaran. Escuchen ustedes. Yo ahorita me dijo, Shelly, no, le dije, él ha cumplido. Que meta al bote, al PAN, al PRD. No se meta con nosotros, el 7, puta, nos estamos tomando un café con él. Y, la misma voz de Alito, que meta al PAN, al PRD. Digo, que meta al bote, al PAN y al PRD. Pero, que a nosotros no nos toque el 7, nos estamos tomando un cafecito. Así de traicionero, ese mismo Alito Moreno. Pero, también, al mismo Chucho Zambrano, se le ha escapado con Marco Cortés. Y, o se le ha salido la verdad. De vez en cuando se le sale la verdad. ¿Quién no se acuerda de esto? Lo otro que anuncia el delincuente electoral, Marco... Perdón, Mario. Marco. Perdón. Mario Delgado. Marco. El delincuente electoral, Marco... Perdón, Mario. Marco. Perdón. Mario Delgado. Pues, si ya sabe quién es, sabe que es un delincuente electoral, y de vez en cuando se les escapa, pues decir la verdad, ahí lo estaba diciendo, el delincuente electoral, Marco... No, 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 ¿qué te pasa? No soy yo. Acuérdate, es contra Mario, no es contra mí, dice el mismo Marco Cortés. Pero él no es lo único, porque se han tirado entre ellos mismos, porque ahí está cuando igual el mismo Santiago Krill reconoce que el PRI era de lo peor. Acuérdense ustedes. Los padrones, con los padrones de los programas sociales. Entonces, eso es un ataque a la democracia. Miren, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya democratizado... Ni en las peores épocas del PRI, y Marco atrás se queda viendo, oye, 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 cálmate. Bueno, ya nuestro aliado, ya es más democrático, ya no es tan rata como antes. La quiso componer Santiago Krill, pero pues, Nel Pastel, la verdad que no es así, y vuelve a caer en sus mentiras. Eso está como esto, pues ahí está, al mismo alito, que de hecho, pues, señor cura, con cuántos aves marías me perdona todas mis tranzas. Tú pásame el pack de la palomita, que se le nota que es bien huila, y puede seguir robando. Literal, con todos estos que han estado también golpeteando al presidente, porque ahora resulta que hasta algunos sacerdotes le pegan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a este gobierno, pero bien que se toman las fotos con ahí, con alito moreno. Así que este meme está buenísimo. Señor cura, con cuántos aves marías me perdona todas mis tranzas. Tú pásame el pack de la palomita, que se le nota que es bien huila, y puede seguir robando, mi estimado alito, como penitencia. Esto es literal, la verdad es literal, no es mentira. Inclusive, hay videos donde la misma Dreser, el Sergio Aguayo, pedían igual no votar por el PRI, que porque era de lo peor. Y hoy, sin embargo, le aplauden a la oposición, le aplauden al PRI, a la coalición Va por México, no sé si se acuerdan de esto. Como ciudadana preocupada, como alguien que vivió muchos años en el Estado de México, y con una madre que todavía vive ahí, vengo a pedirte algo. No le des otra oportunidad al PRI, en serio. ¿En serio? Vivimos más en un Estado de excepción, que en un Estado de derecho. En los 87 años que el PRI ha gobernado el Estado de México. No he hecho más que reprobar. No hemos conocido otra cosa más que una crisis tras otra. Según un estudio de la OSD, en una calificación del 1 al 10, ha obtenido la calificación de 1.1 en acceso a servicios. Reprobado. En educación, 1.5. Reprobado. En niveles de ingreso, obtiene 0.0. Y en seguridad, otro 0.0. Reprobado. En las tres últimas elecciones, los mexiquenses no salieron a votar. Hubo 52% de abstencionismo. Increíble. ¿De verdad no te importa? Tienes la oportunidad de alzar la voz. Tienes la oportunidad de sacar al PRI a patadas del Estado de México. El PRI no es más de lo mismo, es peor de lo mismo. Es hora de que cambien las cosas. Sal a votar. Sal a votar. Sal a votar. Ejerzan su capacidad de decisión. Defiende tu derecho. Hazlo. Así mismo, estos personajes, ahí estaba la Denise Dresser, el Sergio Aguayo, pues diciendo que no votaran por el PRI, esto en el 2018. Y hoy bien, que pues aplauden a la coalición va por México. Pero bueno, esta parodia que se está difundiendo ahorita en redes sociales, pues no les gusta a los opositores. Inclusive en redes sociales, donde han estado difundiendo estos videos, hay mensajes o Twitter de los mismos PRI, PAN y PRD pidiendo que bajen, pues este tipo de videos que los denigra. O sea, lógicamente, pues están furiosos porque no les gusta que se burlen de ellos. Pero la realidad, que esta parodia representa lo que es exactamente el PRI y cómo pues trata igual al mismo Chucho Zambrano del PRD. La verdad, está buenísima, a mí sí me gustó muchísimo, excelente parodia, pudiera decir. Estamos aquí para informarles que, pese a las traiciones de Alito, sus jugarretas sucias y sus actos de corrupción, hemos decidido hacer una alianza con él. Así es, los dirigentes del PAN y el PRD han decidido hacerse de la vista gorda y hacer junto con el PRI una alianza para el 2023 y el 2024. ¡Vapor México! Así es, ¡vapor! Los tres partidos vamos a ir juntos, pero para la presidencia de la República y la jefatura de la Ciudad de México, será el PAN el que decida el proceso de elección. Así es, y por eso los tres partidos son igual de importantes, pero por lo pronto los candidatos para el Estado de México y Coahuila son PRIistas. Yo quiero... Y es por eso que hemos hecho una alianza, los tres partidos más importantes de México. ¡El PRI, el PAN y el otro! ¡Oiganme! ¡Oiganme! ¿Qué fue todo eso? ¡Ay! ¿A qué nos llegaste? ¿Qué tienes? ¿Qué no te gustó? ¡Qué su buenísimo! ¡Zambuesa! Soy Zambrano, y lo que habíamos quedado es que la selección de las candidaturas para el 2024 iba a quedar en manos de la sociedad civil. ¿Y qué quieres decir con eso? Que si no hacen caso, no hay coalición. ¡No me gustan tus amenazas, Zabaleta! ¡Zambrano! ¡Por eso! Mira, el PRD no está para aspirar a la presidencia, ni a ninguna gobernatura. ¡No me gustan tus amenazas, Zabaleta! ¡Soy Zambrano! La verdad buenísima esta parodia Que tiene furiosos A toda la oposición y sobre todo A los del PRIAN No les gustó para nada pero pues es la realidad Ya escuchamos el audio de Alito Donde dice que no le importa Que metan al bote Al PAN y al PRD Mientras ellos no los toquen A pesar de haber escuchado esto Pues resulta que lo vuelven a aceptar En la coalición va por México Y todavía lo suben al estrado Y le dan las candidaturas de Coahuila Y del Estado de México Y al PRD que estuvo como perrito fiel Pues lo hace A un lado Esta es la triste realidad Del PRIAN No tiene ni un futuro Ni nada Están moralmente derrotados Y lógicamente el Estado de México Pues lo va a ganar la maestra Delfina Y pues Alejandra del Moral Por más que salga A querer ganarse a los mexicanos Ya saben que es totalmente corrupta Hubo una entrevista con Sabina Berman Donde la dejan evidenciada Que del PRI es lo más corrupto Y que ella pues pertenece al PRI Pero se hace a la desentendida Que no conoce al antiguo PRI Que ella es nueva generación Pero pues ¿Quién les cree a estos personajes? Parodia Pone furiosos Alito A Marco Y a Zambrano O Zabaleta No soy Zabaleta No me gustan tus amenazas Zabaleta Soy Zambrano Dice No les gustó Que se burlaran De ellos Y pues bueno amigos Muchas gracias Por acompañarnos En este corte informativo Del canal Informa 24 De su buen amigo Charly Los invito a suscribirse al canal Activen la campanita Denle like Por favor Que con eso Nos ayuda muchísimo Y de esa manera El YouTube también Nos recomienda Para que esta información Llegue a todo México También los invito Al canal que tengo Con mi esposa Como ustedes saben El canal que hice Con mi esposa Uno nuevo Cuando nos hackearon Nuestro canal Se llama Juntos le damos voz al pueblo Que es este De hecho hoy pongo El link del canal En el chat Quien guste suscribirse Pues los invitamos A que se suscriban Estamos subiendo Videos nuevos Todos los días El día de ayer La verdad Subimos un video Buenísimo Que es La entrevista Con Alejandra del Moral Y pues le dice El PRI es lo más corrupto Y tu eres del PRI La verdad Que Alejandra del Moral Se quedó Pues en shock Ya no sabía Ni que contestar En esta entrevista Miren este Este video Vamos a ponerle Parte de esto Para que ustedes lo vean Estos son Los anuncios Que salen De por si Estos anuncios Nosotros no los elegimos Pero ahí está Miren Absolutamente voy a tener El control De mis cosas Es inevitable Este es el centro De la grilla Del sexenio Lo que va a suceder En las elecciones En el Estado de México Entro con una Caracterización De los PRI El Estado de México Sus gobernadores Cada uno que ha salido Se ha vuelto Billonario Arturo Montiel Gobernó seis años Y ahora tiene Prioridades en Europa Que incluyen un castillo No jodas Un castillo Peña Nieto Gobernó otros seis años Y vive la vida De un monarca retirado También en Europa Primera pregunta ¿Por qué se van a Europa? Por lo menos Que se quedaran en México Con sus fortunas A mí no sé Nunca me han invitado A un castillo en Europa Los ex gobernadores Este Pues los invito A este canal Juntos le damos voz Al pueblo Que es el nuevo canal Que abrimos con mi esposa Y pues Esta última transmisión La subimos El día de ayer Está muy buena Igual los invitamos A esa entrevista Con Alejandra de Moral Pues ahí puse el link Del canal En el chat Saludos A María Reina Gongú Laura Maldonado Adriana Santoyo Desde mi humilde Punto de vista Gracias por acompañarnos Igual los invitamos A su canal También al Carpintero Político Gracias por estar presentes En esta transmisión Los invitamos A sus canales De ellos Valdo Vinos JL María Reina Paz Vargas Felipe Huerta Adriana Santoyo Nayeli Castañeda Gracias a todos Los moderadores Y moderadoras Que siempre nos acompañan En cada transmisión Muchísimas gracias Por su tiempo Y apoyo En los canales Saludos Igual a Muga777 Víctor Sal Paz Vargas Gracias por estar En esta transmisión Suscríbanse a los canales Compartan los videos Y nos vemos Hasta la próxima Muy buenas tardes